Pásele, pásele, se le da precio de lo que guste, pásele, vestido completo, pásele, zapato, calzón y accesorio, pásele, cazateo, pásele. En la tradición cristiana lo sacan por primera vez de su casa, entonces va vestido de una manera que se note que va por primera vez. Yo llevo a mi niño en una charolita, lo visto, lo pongo ahí, le pongo sus dulces, lo llevo a misa, le pongo su veladora y sus flores. Y ahí cuando ya vamos a cenar, porque es en la noche, lo pongo en medio de la mesa y ya cenamos nuestros tamales, cafecito, atoles, lo que Dios nos socorre. De acuerdo con el exagún, el año mesoamericano comenzaba el 2 de febrero. Entonces, esto se refleja en los pueblos del sur sobre todo, porque es cuando cambian de cargo los mayordomos. Allá se llevan los niños ya todos vestidos, se lleva también la semilla para sembrar, porque llevan donde un pueblito, se lleva la semilla para que la bendezca al padre y es la semilla que se siembra. Era una calle abandonada, donde se veía mucha prostitución, venta de drogas, carros desvalijados, montones de basura. Y hoy ven algo maravilloso, un corredor del Niño Dios. Creo que es un milagro. Aquí es un corredor de mayoreo, pero no por ser el corredor de mayoreo hacemos el feito. La última semana del mes de enero, nosotros tenemos abierto a todo el público y viene demasiada gente. Lo voy a vestir del Niño del Ropón. Es del Niño del Bautismo, porque no lo he vestido, lo he vestido de otros niños, pero menos de ese, entonces lo voy a vestir de eso. Aquí no se compra nada que no se ha hecho en México. Ya me han ofrecido el vestido de China. Uy, me han ofrecido todo. Dejo 120 familias sin trabajo. Entonces usted habla de espiritualidad y si quita el pan de la boca, es espiritual, lo dejo de tarea. Por eso sigo consumiéndolo de México.